¿Están listos, Pimpollos? Aspi y yo les vamos a dar de comer su kaki snack. ¡Están delicios! ¡Tiene muchos nutrientes! A ver, Popolet, di a... ¡Muy bien, Flatoño! ¡Ay no, Aspi! ¡Le dio un retortijón! ¡Vamos por los chupones! ¡Muy bien! ¡Iu! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias!